Los saluda la profesora Yohani y les da la bienvenida a esta bonita experiencia diseñando infografías en el celular. Está dirigida para todos los estudiantes de tercer grado de secundaria. Bienvenidos. Ante la crisis sanitaria mundial que estamos atravesando en estos momentos, el estado de emergencia que viene viviendo nuestro país y el sinnúmero de información que viene circulando a través de Internet, a través de las redes sociales, está causando confusiones en la población debido a que está desorganizada, debido a que llega una información a nuestro celular, a nuestras redes sociales de una manera desorganizada que muchas veces nos confunde. En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar esta experiencia de aprendizaje en la cual vamos a responder a siete u ocho preguntas muy interesantes que nos van a ayudar a seleccionar la información que realmente necesitamos para comprender y también para difundirla y compartirla con nuestros amigos. Te recomiendo que escribas estas preguntas en tu cuaderno y que las respondas de acuerdo a los recursos que tengas. ¿Qué técnicas para organizar información conoces? ¿Cómo saber si la información que recibimos es verdadera o falsa? ¿Cómo seleccionar la información que necesitamos? ¿Qué es y para qué sirve una infografía? ¿Cómo se estructura las infografías? ¿Qué elementos tiene una infografía? ¿Qué herramientas podemos utilizar para diseñar infografías? Todo esto nos va a permitir desarrollar capacidades para alcanzar competencias. En nuestra área vamos a trabajar dos capacidades. Crea propuestas de valor y aplica habilidades técnicas. Esto para llegar a gestionar proyectos de emprendimiento económico y social. También abordaremos las competencias transversales que se trabajan en todas las áreas. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC a través de personalizar entornos virtuales, que es la capacidad. Asimismo, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Es decir, que ustedes definan sus metas de aprendizaje que quieren lograr a lo largo de la experiencia. Para ello, también vamos a hacer uso de la competencia socioemocional, adaptabilidad, porque nos estamos adaptando a las nuevas características del ambiente de trabajo y el ambiente educativo que nosotros tenemos hoy en día, considerando la conciencia de derechos, respetando las opiniones, la igualdad de derechos entre todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos derecho a expresarnos. Bien, avancemos. Nuestra lección número uno es Nos preparamos para trabajar en Evidraw. Vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la identificación de los elementos de Evidraw con el propósito de reconocer los elementos principales que utilizaremos en la aplicación Evidraw para diseñar una infografía. ¿Qué es Evidraw? Es la pregunta que todos estarán haciendo en este momento. Evidraw es una aplicación informática que podemos instalar en nuestros celulares que nos permite dibujar utilizando vectores, utilizando líneas para crear dibujos, diseños vectoriales de alta calidad, como por ejemplo carteles, dibujos animados, postales, invitaciones, imágenes, logotipos, memes, diagramas, infografías y mucho más. Cualquier diseño tú lo puedes hacer en Evidraw. Ofrece una gran cantidad de herramientas que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, empecemos. Vamos a instalar la aplicación que les acabo de enviar a su número de WhatsApp. Descargan y proceden a la instalación de la aplicación. Luego vamos a acceder a la aplicación de Evidraw y vamos a conocer, a identificar los elementos principales de la aplicación Evidraw. Les recomiendo que observen y escuchen este video hasta el final. Una vez instalada la aplicación, nos genera este ícono. Este ícono es el que me va a permitir acceder a la aplicación de diseño vectorial. Presiono sobre ese ícono y la primera pantalla que me carga es la que me va a permitir escoger cuatro de estas opciones. Esta es Nuevo Dibujo. De acá puedo dibujar un nuevo dibujo. Y acá puedo cargar algún dibujo que yo ya tenga. De aquí puedo revisar los ajustes de la aplicación y acá algunas actualizaciones de la aplicación. Muy bien, lo que voy a hacer siempre, el botón que voy a utilizar es hacer un nuevo dibujo o cargar algún dibujo que yo ya haya hecho en esta aplicación. Como es mi primera vez que estoy trabajando en Evidraw, voy a hacer clic en Nuevo Dibujo y me aparece esta ventana. Esta ventana tiene que ver con las propiedades del tamaño de la página. Al presionar en Portrait, la hoja me va a aparecer en vertical. Pero si presiono Light Escape, me va a aparecer en forma horizontal. Vamos a hacer el ejemplo. Portrait, OK. Y miren cómo la hoja nos aparece en vertical. Presiono Atrás, OK. Y Nuevo Documento. Y le voy a colocar la segunda opción que es Light Escape. Esta aplicación también me permite acceder a los tamaños de páginas estándar que ya vienen predeterminados en la aplicación. Haciendo clic en esta opción. Presiono Estándar y ahí puedo escoger cualquiera de los tamaños de página que vienen ya predeterminados con sus respectivas medidas. Bien. Escogiendo, por ejemplo, lo que vamos a trabajar casi siempre va a ser A4. OK. Muy bien. Ahí tengo yo ya la primera página en la que voy a poder trabajar. Voy a reconocer el botón de capas. De acá puedo trabajar con las capas. Cuántas capas yo quiero trabajar de acuerdo al dibujo, de acuerdo al diseño que yo necesito hacer. Puedo agregar una nueva capa, puedo ocultar las capas, puedo escoger ver todas las capas, ocultar todas las capas y también puedo subir o bajar las capas en el orden que deseo. De estos tres puntitos puedo tener más opciones de capas. Por ejemplo, duplicar las capas, renombrar las capas, puedo borrar las capas o agrupar las capas también. Y más opciones relacionadas con capas. De acá tengo cuadrícula, de ahí puedo agregar las cuadrículas. También tengo la herramienta Zoom para acercar o alejar la página. Simplemente acercar o alejar la página. En la parte inferior tengo las herramientas con las que voy a trabajar. Esta herramienta de la flechita me sirve para seleccionar todos los objetos que yo tengo en mi área de trabajo. De este círculo con el signo más, puedo insertar alguna forma, algún cuadrado, rectángulo, un triángulo. De la T voy a poder insertar textos. Me permite insertar textos, cambiarle el color de contorno, el color de fondo, agregarle efectos, entre otros. De esta herramienta puedo yo dibujar con vectores, con líneas y con puntos, editándolos de acuerdo a mis gustos y preferencias. De las flechitas, en todo programa lo podemos encontrar. Esto es para deshacer, ctrl-z y esto es ctrl-y para rehacer. Lo que siempre decíamos ctrl-z cuando me equivoqué, pero si quiero rehacer, aquí también puedo hacerlo con esta herramienta. Seguidamente tengo estos tres puntitos, que es un menú. Ahí puedo compartir la imagen que estoy haciendo a través de mis redes sociales y también puedo exportar la imagen como svg, guardar. Este botón sirve para guardar y lo vamos a utilizar mucho y por lo tanto tienen que aprender la forma como es. Este botón es guardar. Dice guardan los trabajos, se escribe el nombre, se presiona ok cuando queremos guardar y cuando no cancelar. Muy bien. Otra de las herramientas que más vamos a utilizar en este menú es imágenes, para insertar las imágenes que queremos agregarle a nuestro diseño. Otra opción que vamos a utilizar mucho es cambiarle el tamaño de la página desde esta opción. Otra opción también es editar el color, el fondo de la página. Y si nosotros queremos exportar, también puedo importar algún dibujo que yo ya tengo. Muy bien, eso han sido todas las herramientas que tiene esta aplicación. ¿Cómo se habrán podido dar cuenta? Es muy fácil, muy entretenido el trabajar. Nada más que tiene un poquito de paciencia. Y nada, a poner en práctica nuestros conocimientos del área de inglés para poder interactuar con esta aplicación. Ustedes lo van a hacer con mucha facilidad puesto que ya conocen el idioma inglés. Bien, eso ha sido todo. Y les espero a la siguiente clase para poder hacer nuestra primera infografía en esta aplicación. Gracias. 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 Gracias.